Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social activó este jueves 22 de septiembre el calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones mayores a 48.729 pesos. Mientras tanto, ya se conocieron las primeras fechas de cobro del mes de octubre. Cabe recordar que en octubre también se pagará el bono de 7.000 pesos para jubilados y pensionados con un haber mínimo y de 4.000 pesos para quienes perciban dos. Además, con el inicio del nuevo mes, habrá más novedades sobre el refuerzo de ingresos de 50.000 pesos destinado a sectores vulnerables que rozan la indigencia. La nueva prestación monetaria extraordinaria no contributiva que tendrá alcance nacional asegurará una adecuada alimentación para los ciudadanos que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, explica el decreto. Mientras esperan nuevas novedades sobre el ingreso de 50.000 pesos, los beneficiarios de las pensiones no contributivas y jubilados podrán consultar su calendario de cobros de octubre. Calendario de cobro de pensiones no contributivas. DNI terminados en 0 y 1 lunes 3 de octubre. DNI terminados en 2 y 3 martes 4 de octubre. DNI terminados en 4 y 5 miércoles 5 de octubre. DNI terminados en 6 y 7 jueves 6 de octubre. DNI terminados en 8 y 9 viernes 7 de octubre. Calendario de cobro de jubilaciones con ingresos menores a 48.720 pesos. DNI terminados en 0 miércoles 12 de octubre. DNI terminados en 1 jueves 13 de octubre. DNI terminados en 2 y 3 viernes 14 de octubre. DNI terminados en 4 lunes 17 de octubre. DNI terminados en 5 martes 18 de octubre. DNI terminados en 6 miércoles 19 de octubre. DNI terminados en 7 jueves 20 de octubre. DNI terminados en 8 viernes 21 de octubre. y DNI terminados en 9 el día lunes 24 de octubre. Calendario de cobro de jubilados con haberes mayores a 48.729 pesos. DNI terminados en 0 y 1 martes 25 de octubre. DNI terminados en 2 y 3 miércoles 26 de octubre. DNI terminados en 4 y 5 jueves 27 de octubre. DNI terminados en 6 y 7 viernes 28 de octubre. Y DNI terminados en 8 y 9 el día lunes 31 de octubre. Para mantenerte siempre informado te dejamos en el siguiente recuadro este video que también te va a interesar.